Los vecinos insistían que no fueron informados sobre la construcción del drenaje, manifestando su preocupación porque el proyecto que dicen de aguas pluviales se ha utilizado para conectar drenajes de aguas negras, afirmando que no permitirán el paso de la maquinaria hasta que el alcalde adquiera un compromiso legal de que no se contaminará el río que pasa por el sector. El alcalde dijo que los vecinos estaban mal informados, simplemente es un proyecto de aguas pluviales que servirá para que en temporada de invierno no se inunde un sector de la cabecera departamental, indicando que están trabajando para solucionar el problema de las inundaciones y si los vecinos no permiten el paso del proyecto, ellos serán los responsables que ese problema continúe. Hay un acta notarial que está firmado por los cocodes, por la municipalidad, en donde hay un compromiso en que nadie puede conectar a ninguna tubería de aguas negras, de lo contrario pues sería sancionado. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.